¡Que se venga San Chacarero! ¡Primero no más! Puse mi amor en venta pensando vivir mejor Al tiempo me di cuenta que voy de mal en peor Quizás comprarlo es muy caro Buenas noches Bienvenidas Bienvenidos Este cantor Que tiene su origen en las lomitas Allí donde se cruzan los vientos Trae consigo el entrevero de coplas Que brotan Renovadas Vigorosas Que se hacen bagualas al oeste Que se hacen vidalas al sur O simplemente coplas En su terruño Esa que vino de España Encerrada en cuatro versos Para definir un pensamiento Una idea Y que se fue mezclando Con el paisaje de cada rincón de Latinoamérica Para convertirse en filosofía lugareña El empuje de esos vientos Lo trajeron a Rosario Y lo hicieron viajar en tiempos En espacios En dimensiones A encontrarse con otras coplas Con otros sentires Con esa esencia que define cada rincón del país Y abrevo Cada sorbo de esas sonoridades Para traernos esta noche Su evolución En canciones Amigas Amigos Ricardo nos convida Coplas Viajeras Con su permiso Señor Descantando Quiero llegar Tres Tres Dres Dres Tres Gracias por ver el video No siempre el pájaro tiene viento a favor cuando vuela Pero sabe a dónde va, por eso el pájaro llega Aquí me pongo a cantar una zapita carpera Que cuente lo que yo soy, cantor de noche se entera Curtido de sol y monte, copteros hoy de mi tierra Por el gusto de cantar, al alba suelto mi voz Y si me piden que cante, no puedo decir que no Suelta mi pecho las penas, penas del corazón Esta zapita que canto, son coplas del camino De noche a noche me acompañan Con mi solitario destino Coplero ha sido mi herencia La sabía del canto niño Una coplita de amor Con las dudas cantaré Pensando en un quizás Más bien queriendo un tal vez Voy buscando de la noche El cariño de mujer La despedida llegó El alba me viene a buscar Amanecer no me lleve Quédate un ratito más Que terminé yo mi canto Ya contigo hoy marcha Esta zapita que campo Son coplas del camino Que noche a noche me acompañan Por mi solitario destino Coplero ha sido mi herencia La sabía del canto niño Buenas noches gente querida Un placer enorme recibirlos esta noche Gracias ¡Enero! Encillo mi copla el viento En la nostalgia sentida Floreciendo en los recuerdos Que mi memoria no olvida Hoy se vuelve en chacarera Que bocaná aquel yo día ¡Palmitas arriba! Humo de leña y poleo Humil de rancho de barro Regado de amor materno Por las mañanas el patio De aroma de pan casero Ayer es que añoro tanto Que hoyos que fueron de un tiempo De legendarios paguales En una mano la rienda En la otra astucia y coraje Curtido como el coleto Por el sol de los jornales Y en la madre te siento Corriendo en mis venas Como un río en mi pecho Desborda tu esencia Te entrego la voz y el alma Cantándole a la creencia Viene la otra Viene la otra Se me hace verlo mi tata Hombre de tranco sereno Mirada firme y silente De a la quebrada el sombrero Montando en el guardapatio Llevando en anca su sueño Quieto que se hace misterio Sobre el monte milenario Entre lamento de urpidas Sangrando llora un quebracho La muerte de sus hermanos Que el filo viene volteando Cuando el candil de mi vida Se apaga al fin con los años El cielo pondrá de luto Con nubarrones el campo Para que vuelvan las lluvias Reverdeciendo mi pago Tierra madre te siento Corriendo en mis venas Como un río en mi pecho Desborda tu esencia Te entrego la voz y el alma Cantándole a la creencia Bueno, ¿dónde está la gente Que vino a hacer palmitas? Bien arriba Empieza la fiesta Sí señor Chacarera, chacarera Culpable de este amor Así te declaro yo Te has adueñado de mi Escojita de mi corazón Culpable de cambiar Mi propia voluntad Me obligas cuando te vas A convivir con la soledad A ver la banda Eso Me duele el corazón Si lejos estás de mí No me lo puede negar Soy la culpable de mi Sufrir Culpable por llenar Mi pecho con la emoción Del beso que alguna vez Tenía el fuego de la paz Dejando la verdad Dejando la verdad De mano de la razón Soy la culpable También por ser la causa De mi dolor Culpable de este amor Así te declaro yo Te has adueñado de vidas Conquitado mi corazón Última chacarera Y que sea chacarera del monte Bien las palmitas arriba Con su permiso señores Cantando quiero llenar Traigo con la de mis manos Y aquí en Rosario Aquí se la quiero dejar Allá en el monte Tengo mi nido Han de encontrarme En los bajos pido Del sol y el viento Estoy curtido También de penas Amor y olvido Si andar camino Es donde hay espina Pero en tu ausencia La que lastima Y monte adentro Que más quisiera Dejar mis huesos En esta tierra Yo soy del monte Y aquí me quedo En la espesura Soy libre y dueño Algunos sueños Ando cambiando Y una esperanza Yo voy aliando Última, querido La musiquita De mis abuelos Me alegra el alma Cuando estoy lleno Y monte adentro Que más quisiera Dejar mis besos En esta tierra Bueno, buenas noches ¿Cómo están? Por ahí va queriendo Buenas noches, Rosario ¿Cómo están? Ahora sí Ahí me gustó más Estamos entrando en clima Bueno Feliz Felices Y agradecidos De poder Volver a los escenarios Poder realizar La presentación De este disco Y que ustedes Puedan venir A acompañarnos Muchísimas Muchísimas gracias Gente que está comiendo Así que Vamos a tratar De que sea un buen provecho Y que la hidratación Después venga Muy bien Así que bueno Gracias por venir Vamos a seguir Con una zambita Romántica Que está en el nuevo disco Estamos presentando Coplas viajeras Gracias Marce Querido Por esa introducción Tan hermosa Así que bueno Zambita Ha de ser entonces Hoy te vas lejos De mí Como si fuera el miedo Una excusa Del amor Hoy la lluvia Y tú ya no estarás Conmigo Hoy la lluvia caerá Mi voz en el final Te habrá perdido Hoy mi vida se hace gris Y el cielo me refleja En el mar De tu adiós Hoy seré un silencio más Que buscan los demás Olvido Hoy seré un silencio más En esta soledad Perdido Al final Solo estoy Despertar Despertar sin tu amor Ya no habrá Ilusión Ya no estarás Conmigo No me queda más No me queda más Que explicarle al corazón Que tú ya Te has ido No quiero verte partir Es demasiado tarde Mejor Ya me voy No me sirve tu dolor Quizás así es mejor Lo entiendo No me sirve tu dolor Si no tengo tu amor Si yo te pierdo Voy quedándome sin ti Como la noche fría Se queda sin el sol Voy tratando de olvidar En una noche más Tu cuerpo Tratando de olvidar Aunque nada es igual Si no te tengo Al final Solo estoy Despertar sin tu amor Ya no habrá Ilusión Ya no estarás Conmigo No me queda más Que explicarle al corazón Que tú ya Te has ido Tienes las manitas arriba Rosario ¡Pesos! Tienes las manitas arriba ¿Qué tal? Preguntas sin respuestas resuenan en mi alma al pensarte Tal vez, con esté la puerta abierta de mi alma enamorada y pueda alcanzarte ¿Podrás negarme lo vivido, este amor correspondido y sin buscándolo? ¿Querrás negar nuestro pasado, este juego del pecado pasional? ¿A dónde irán tus besos que no pude contener? ¿Por qué se van buscando otro puerto en otro pie? ¿Te alejas y me dejas en esta amarga soledad? Viviendo lo que ayer dejaste atrás Y la palpita de Rosario arriba, 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 arriba Detrás de todo lo vivido, sintiéndome cautivo por tu encanto Dejé enredarte entre tus brazos, llevándome al fracaso y sin pensarlo Creí que esta vez era distinto, que tenías algo conmigo, podría curarlo Entendí que era solo un pasatiempo, una página del cuento y nada más ¿A dónde irán tus besos que no pude contener? ¿Por qué se van buscando otro puerto en otro pie? ¿Te alejas y me dejas en esta amarga soledad? Viviendo lo que ayer dejaste atrás ¿Te alejas y me dejas en esta amarga soledad? Viviendo lo que ayer dejaste atrás ¿Te alejas y me dejas en esta amarga soledad? Viviendo lo que ayer dejaste atrás ¿Te alejas y me dejas en esta amarga soledad? Viviendo lo que ayer dejaste atrás ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué tal la están pasando? ¡Bien! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Cuánta gente amiga, cuánta gente querida! Pus en mi amor en ventana Pensando vivir mejor Al tiempo me di cuenta que voy de mal en peor Quizás comprarlo es muy caro Tenerlo con más razón Mi amor no es delicado Solo quiere comprensión A veces lo he regalado Me lo pidió el corazón Resulta que me han pagado Con ausencia y dolor Si nadie me lo quiere Voy a hacerlo bifar Y entre tantos numeritos Alguien lo pueda llevar Pensando tener ganancias Puse mi amor a vender Ganancias y capitales Todo lo he venido a perder Mi amor es desconfiado Por engaños sin razón Él se siente defraudado Por las cosas del amor Siempre que lo han ofertado Él se hizo de valer A nadie le ha financiado Por temor de perder Siempre que algo me ha quedado De apostar en el amor El tiempo me ha enseñado Que hice mala inversión Si nadie me lo quiere Voy a hacerlo bifar Entre tantos numeritos Alguien lo pueda llevar Gatito, gatito Puede fujilar La gente va comenzando Se armó la ronda en los carnavales Los boscos están tocando Se hacen hilachas en los arenales La moza y su mirada Se alegra lindo mi corazón Al compás de un bandoneón Que suena por telas palmas Y la moza zarandea Me dejando abierta una ilusión De entre medio del lomón De la pupilada se va sumando Quizá fuerte un bailarín Su nombre Pablo Arellana Levantando por la arena Que viva el chaco Se hace escuchar Pidita que linda Ve como se bailan los carnavales La fiesta sigue su rumbo Ya no hay descanso Los carnavales Los boscos siguen sonando Ya no hay consuelo Que los apague La moza y su mirada Sale galito mi corazón Un poco repiqueteado Que suena a medio del monte Daniel Uñete le pega Como queriendo hacerlo llorar El alba ya va llegando Dejando ver algunas virtudes Miguelito está entonao Bajo el pocho está tramando En medio de la polvareda Algún beso quiere robar Pidita que linda Ve como se bailan los carnavales Escondido Escondido, escondido, escondido Voy a cantar Escondido Para que empiece Mi china a bailar Así se olvida Mi pena Cuando me mire Me escucha cantar Con el ruedo El vestido mira Formando en la esquina Una flor Entre tus brazos abiertos Me va diciendo Yo bailo con vos Ay no mames Me voy abriendo cancha Despacito la quiero llegar Y en el va y vende Su pena me va indicando Su tiempo de amar Palvita Dame un giro y una media vuelta Y en la esquina una vueltita más Así puedo mudar Siete de punta Y taco Marcando el compás Ya me estoy Me dando en el ruedo Del vestido Que cubre tu piel Y en de tus brazos Al viento Me voy como Otra vez quita la miel Segundita querido Qué lindo Para bailar escondido No me hace falta saberlo tocar Solo quiero una chinita Que sea del pago Y queriendo bailar Al compás de mis espuelas Que va tratando A verme escobillar Con la cadencia más dulce Que tiene un gaucho Que va a enamorar Muy raeroso La vengo siguiendo Casi ya no la puedo alcanzar Con sus talletas Esbelto me va indicando Quiero zarandear Ya me han visto Bocando las manos De rodillas Y medio entierrar Ahora solo pido Cancha pa zapatear Me dio el polvareda Última querido Ya me estoy Volviendo en el ruedo Del vestido Que cubre tu piel Y entre tus brazos Abierto Me voy como una bequita La piel Chacarerita trunca Con todas las manitas Tienes la piel Tienes la piel Sentidito por la noche De Santiago Que están juntando En el tiempo Última que se termina Vamos pa'l lado Santiago Hernano Yo soy cantor Yo soy cantor y discúlpen Santiago Y estoy nacido Soy como el viejo Quebracho vivo Mejor al descuido Entre la luna Y las penas Ya ni cabe indiferencia Cuando el vino De la noche Aliviame mal de asencia Última A ti parece lucero En los cielos del verano Cuando te recuerdo bella Como blanca luz Milagro Así nomás Somidita Mis penas Como le siento Pelucita de doctora Y andé Juntando En el tiempo A ti parece lucero A ti parece lucero A ti parece lucero A ti parece lucero Como le siento A ti parece lucero A ti parece lucero A ti parece lucero Quebracho En el tiempo El mundo A ti parece lucero Dijo mi madre que cuando me lleve la vida en la ruta del pan y ella falte a cuidarme y no es de su consejo ni esa luz que la sangre sabe dar. Abra un ser a mi espalda con mi forma y con alas y que ángel se llama y es mi bien. Dijo también que aquel ángel invisible a todos y también a mí. El que en aire de sombra con un viento en el alma me darían su sabia la verdad. Y así fue que seguro eché rumbo a la vida con la fuerza del ángel en mi andar. Después con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad. Pero el ángel no estaba lo perdí por la infancia de la escuela a la casa a tiempo ayer. Soledad el intento de luchar con los sueños la verdad que en el hombre no se dio. Un aplauso para el señor Denis Martínez, Bernardo Bautista. Cuando la luna en su viaje me rompe las noches en un ángel de alcohol. Me desangro en las mesas y en la luz de un amigo es el ángel que guarda mi dolor. Y la calle me junta con un ángel distinto, con un hombre cualquiera como yo. Duele saber que la cosa que quise de niño era piel de ilusión. Y que el ángel camina con los pies del cansancio que nos trepa la vida por luchar. Y se muere el relato de la madre que un día nos dio un ángel que guía con su amor. Después con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad. Pero el ángel no estaba, lo perdí por la infancia de la escuela a la casa a tiempo ayer. Soledad del intento de luchar con los sueños. La verdad que en el hombre no se dio. Soledad del intento de luchar con los sueños. Lo que sos, mi chamame. Soledad del intento de luchar con los sueños. Otro que salta el alambrado en mi guitarra. Duelo a cuchillo por los ojos de una guayna. Sos todo eso y mucho más, mi chamame. 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 Un acordeón arroncadora, la bailanta. Un sapucay estremeciendo, una garganta. Sos todo eso y mucho más, mi chamame. Un chamame. Sos todo eso y mucho más, mi chamame. Un chamame. Un chamame. Si hasta dan ganas de pelear o enamorarse. Un chamame. 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 Por la sangre, llámame, si hasta dan ganas de pelear o enamorarse Llámame, si hasta parece que no sos una canción Que suma bien el corazón por el que vibra el litoral Muchas gracias. Con todo el respeto del mundo, esas canciones queríamos dejar expresadas. El señor Esteban Echanis, fuerte el aplauso para él. Ahí te dan la viola. Y no solo esa invitación voy a tener, acá los chicos ahora me empiezan a retar. Bueno, también quiero invitar a una parejita porque la zamba sin pareja está medio complicada, ¿no? También en esta última etapa tantos amigos, tantas peñas que nos hacen el aguante Pero hay un grupo de amigos muy lindo que tuve la oportunidad de conocer De ahí de los clandes quiero invitar al señor Mauricio y a la señora Leticia En este espacio tan chiquito, si nos pueden hacer el aguante de... Esto está improvisado ustedes, si se cae alguno, bueno, no vieron nada Por favor Si me pueden acompañar en esta zamba que vamos a cantar con el Tevi Y bueno, será zambita, trajeron el pañuelo ¿Ustedes trajeron pañuelo los que están sentados o no? Miren que de abajo hay que hacer así, después bailamos todos Cuando ustedes me digan, compañero, yo lo voy a tratar de acompañar A mí me gusta igual lo improvisado, esto me encanta a mí, así que bueno Cuando diga Voy a buscar mi pañuelo Siguiendo la zamba, vamos a bailar Voy llevando en la vuelta Mis sueños que encierran Mi dulce compa Voy llevando en la vuelta Mis sueños que encierran Mi dulce compa Noche de peña Noche de peña que enciende Los almas amantes que quieren brillar Con la magia del cielo La luna presente no quiere faltar Y al volar esta zamba Yo busco tu boca Que tiene el dulzón Que atrae la luz de tus ojos Y te hace la dueña De mi corazón Ahora es que el último giro Termine en el beso Que ansiamos los dos Al final de tus ojos Se esconde el secreto Se esconde el secreto Que encierra tu amor Y en los encuentros mis manos Buscar la respuesta De mi corazón Siguiendo todos tus pasos Dibujan el cielo Palomas de sol Y ellas fueron anidando De a poco en tu pelo Haciéndose flor Y al volar esta zamba Y al volar esta zamba Producó tu boca Que tiene el dulzón Que atrae la luz Que atrae la luz de tus ojos Y te hace la dueña De mi corazón Para que el último giro Termine en el beso Que ansiamos los dos Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para los chicos Gracias por venir Hermano querido Fuerte el aplauso Para el señor Esteban Echanis Un gran cantautor Que tiene la zona Gran talento Que tiene la provincia de Santa Fe Gracias Es un placer Que él me venga a acompañar esta noche Y también poder seguir encontrándonos En los escenarios Fuerte el aplauso Para el señor Sebastián Jaime Bueno hermano Gracias primeramente por invitarme Por hacerme parte de tu disco En composiciones Como dijiste vos Te deseo de corazón El mayor de los éxitos Sé que lo vas a tener Estoy escuchando la banda Y suena hermoso hermano Así que Papilo Éxito siempre Y sabés que conmigo También contás siempre Un aplauso gente Me vas a llorar Pollo Gracias hermano Es un placer Bueno Y un formoseño Y un chaqueño ¿Qué van a hacer? Chacarera, chaqueña Pero si Vámonos más la chacarerita Con muchas palmas A ver las palmitas de la gente Bien arriba Mucho amarga y poco aprieta Quien nació para picar flor Me supo decir a mí Esa mujer cuando me dejó ¡Vámonos! ¡Vámonos! No hay mal que cien años dure No es verdad para mi dolor Ayer fue que te perdí Pero hace siglos un tiempo ¡Vámonos! No hay mal que me consuelen Y que jure este mal de amor Y no hago más que sufrir Desde que quiso decirme adiós Que se va sin que lo eche en disco Al río en su caminar Quien sabe si esa mujer Sin que le llame regresará Vida nunca diga nunca Si es que un día quieres volver Entonces entenderás Que por la boca se muere el pez ¡Vámonos! 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 No hay mal que como en la cara Hice aquel que no pareció Y sinceramente En el viernes del corazón Bueno, es verdad que me consuela Y me cure este mal de amor Si no hago más que sufrir, en el que quiso decirme adiós Andando por entre ríos, un amor yo me encontré Si vieran qué lindos fueron los momentos que allí pasé La palmito se rió, no se rió ¡Eso! Yo le entregué mi amor, el de ella también me dio Ya estoy pensando en volver para estar juntos los dos Entre ríos, entre ríos, como yo te estoy queriendo Nunca nadie te ha querido Entre ríos, entre ríos Por culpa de tus bellezas, tengo un amor diamantino ¡Ay, Rosario! Yo estoy cruzando el puente, prontito voy a llegar Para estar con mi amor y unos amargos voy a tomar Cuando ando por sus parajes, qué alegría que me da Ya estoy pensando en volver, porque a su lado quiero estar Entre ríos, entre ríos, como yo te estoy queriendo Nunca nadie te ha querido Entre ríos, entre ríos Por culpa de tus bellezas, tengo un amor diamantino ¡Vamos, bien, se acaba! ¡Vamos, bien, se acaba! Nació esta zamba en la tarde Cerrando ya la oración Cuando la luna lloraba Pastillas de plata, la muerte del sol Cuando la luna lloraba Pastillas de plata, la muerte del sol La cunaron esos ríos Que murmuran al pasar Y el viento de los inviernos Le dio la tristeza que la hace llorar Cuando madure la noche Sumo de mi soledad Se ha de alegrar el camino Zambita, nochera, la candelaria Se ha de alegrar el camino Zambita, nochera, la candelaria Que se duerma la guitarra Hueca de voces que va Sacando a flor de la tierra Recuerdos queridos que no volverán Sacando a flor de la tierra Recuerdos queridos que no volverán Zamba de la candelaria Zamba de la candelaria Que cuando amanezca irá Rejuntando estrellas altas Los ojos que me hacen a mi trasnochar Cuando madure la noche Sumo de mi soledad Se ha de alegrar el camino Zambita, nochera, la candelaria Se ha de alegrar el camino Zambita, nochera, la candelaria Y la gente que trajo pañuelos Y está sentada a ver Pa, 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 pa Y señor, palmitas arriba Eso Llorarán tus ojos Toma mi pañuelos Y en tu lagrimita Se mira el cielo Se mira el cielo Y en tu lagrimita Mi taleñita Se mira el cielo Como dos estrellas Brillan con la luna Y en tu lagrimita Se cagona en todita Ya no hay ninguna Ya no hay ninguna ¡ 사진 la mir misma! ¡ミ justin hero! Argalay, mi sueño De volverte a ver Pero a la distancia Hace como el sueño De ser tu dueño Pronto iré a buscar, ni tal leñita de mi querer Añoro tu pelo, tan negro y sedoso No vuelvas recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso No vuelvas recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso Y tu pollerita baila en mil lugares Revuelo el pañuelo en los carnavales, los carnavales ¡Pañuelita arriba! ¡Achalay! Mis sueños me volví a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarse, ni tal leñita de mi querer ¡Qué lindo! ¡Qué grandes los bailarines! ¿Qué seríamos nosotros sin ustedes? Gracias Fuerte el aplauso para todos ustedes que la están pasando bien Gracias Vamos a cantar entonces y nos vamos a ir yendo despacito A ver, cantamos entre todos cuando usted diga más Bien arriba Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba que nos vamos a ver El señor Rodríguez lo estoy viendo haciendo palas Bien arriba, muchísimas gracias Bien arriba, bien arriba Estamos andando mal y no es la primera vez Con ella no sé vivir Vivir sin ella no sé Es tan difícil luchar con su manera de ser Ni ella me entiende a mí, ni yo la puedo entender Si hay amores que matan, hay cariño que duele Yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere Si hay amores que matan, sentimientos que hieren Le pregunto por qué no se pueden dejar Si te dejan te mueres No tengo con quien hablar Me siento tan lentos que No sabe cuándo estoy mal Tampoco cuándo estoy bien Igual que en un carnaval En donde nadie es quien es Vivimos con un disfraz Que nos ayuda a seguir en pie Si hay amores que matan, hay cariños que duelen Yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere Si hay amores que matan, sentimientos que hieren Me pregunto por qué no se pueden dejar Si te dejan te mueres Ahora sí, la espana ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso! ¡Qué linda fiesta, Rosario! ¡Como siempre! ¡Una más arriba! ¡Hey! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! La está pasando bien Rosario La está pasando bien Rosario o no Yo no veo las caritas de Feliz Bien arriba, a ver Quiero que cantemos entre todos Esta canción que seguro ustedes la conocen A ver, ayúdenme La gente de Pérez Acá vino la gente de Pérez Siente la guante bien, buenísimo Cantamos todos, dice Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Charly, Charly, a ver Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Como les gusta la fiesta Bueno, gente querida Ha llegado la última parte del show Con esa misma energía De corazón Quiero que me ayuden a aplaudir A esta banda hermosa Que nos acompaña en esta noche ¡En la batería! ¡Gran talento juvenil! ¡El más pete de la banda! ¡De la ciudad de San José de la Esquina! ¡El señor! ¡Tayel Nari Ruárez! ¡Sí señor! ¡Ahora! ¡Pobre Don Hugo que lo banca todos los días y la mille! ¡Y el Pablo que lo tiene que llevar! ¡Dios mío! De la ciudad De Villa Gobernador Galvez En el violín En los vientos Uno de los Multistrumentistas Instrumentistas que tiene La zona ¡El señor! ¡Nasio Roldán fuerte! ¡El aplauso! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! ¡Gracias Nachito! ¡Ahora sí! ¡Se pone picante! ¡Bien arriba! ¡De la ciudad de Villa Gobernador Galvez también! ¡Director de esta banda! ¡El que más renegó! ¡Un talento impresionante! ¡Gracias hermano! ¡El señor Denis Martínez fuerte! ¡El aplauso! ¡Aplausos! 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 ¡Es lindo! Bueno, y ahora vamos con los locales Si se puede decir locales ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ahora sí! ¡Más arriba! ¡Aquella mesita viene arriba ahora! ¡Ojo! ¡Aplausos! Tengo el placer de compartir Desde el año 2015 Con un talento Impresionante Pero sobre todo Una calidad humana Es un hermano de esta vida ¡Aplausos! Con la Mi Simpatía 2021 De acá de Rosario de Zona Sur La leyenda de los Anderones ¡El señor Marquitos Montes! ¡Aplausos! Y ahora nos vamos Yo me voy a poner acá Porque quiero sentir Esa ovación del aplauso De la ciudad de Rosario también De la ciudad de Fisherton Clave anoche en el escenario Director, productor, arreglador Y todos los O.R. que pueden haber Coplas viajeras en adelante En los teclados El señor Gerardo Bautista ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso! ¡Avejera! ¡Fuerte! Y cerramos esto No se me achiquen las palmas A mí que este es más caprichoso De la ciudad de Pérez Un hermano de esta vida Y de las otras por venir Desde el año 2009 Él es más dueño de todo esto que yo Cantautor Hermano de mi alma El señor ¡Leandro Sena! Atrévete a mirarme de frente Y decir ya no te quiero Atrévete a decir que entre todos Tus amores fue el primero ¿Cómo dice? Y ahora me dice que no va No va, no va, no va Que ya no me quieren Y yo te digo que si va Si va, si va Que por mí te mueres Hola, hola, hola Voy a ver si puedo seguir Perdón, Frankuito Bueno, gente querida Ahora un poquito más arriba los aplausos Quiero que me ayuden a aplaudir A la gente que está laburando Que no se ve En la técnica del señor Franco Morra Gracias, hermano La gente de las luces El querido Topo También por ahí En las cámaras El señor Diego de Bruno Gracias A las chicas que están con las fotos Después se van a encontrar lindos La señorita Débora Zucker La señorita Nati Bulazo Gracias No me van a romper el escenario, ¿no? A los stage Gracias, muchachos Muchísimas gracias El Cian Bueno, ya está Bueno, gente querida Yo quiero terminar Esto así Gracias Rosario Gracias por acunarme Todos estos años Yo quiero decirles Cuál es Contarles Cuál fue la primer canción Que yo aprendí Cuando llegué acá Y yo sé que usted Me van a ayudar a hacer palmas Porque dice Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa Mentirosa Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa Mentirosa Bueno A ver los chicos de jardín Si se sientan Dios mío Lo vamos cantando Una vez más Cantamos todos juntos ¿Sí? Claro que sí Cuando vos me digas Dice Si hay amores que matan Hay cariños que duelen Yo quisiera saber Porque uno los busca Los sigue y los quiere A ver ustedes solitos Si me ayudan Si hay amores que matan Hay cariños que duelen Yo quisiera saber Porque uno los busca Los sigue y los quiere Si hay amores que matan Otra vez Ahí Dale, dale A ver Yo quisiera saber Una oportunidad más A ver Si hay amores que matan Hay cariños que duelen Y antes mueres Y antes mueres Muchas gracias Muchas gracias Así que bueno, Chacanera del Monte Nos vamos a despedir con un patio de tierra Acá en el Atlas, acá en Rosario Sí señor Tierra las malvitas de todos el río Javi, Euke, gracias Si cantar de las charas te me haces recordar A mi ranchito y mi mamá y allá en el tuca ¡Me entiendes, Ramón! Recuerdo el catre de tiempo donde dormía Y los cueritos de ovejas que yo tenía Trán y los orgones llenas de la ramada Donde matiaba mi vieja por la mañana Ya me voy a charlar el rato para no penar Sirvan vino pa' de tribo me quiero machar Andando solo en los montes yo escucho un tropez Seguro que es mi caballo queriendo volver Al anizo puedo verlos en algún lugar Poniendo trampa a los zorros no puedo olvidar Agüita del pico mayo Agüita del pico mayo yo quiero tomar Se me ha secado la garganta de tanto copiar Ya me voy a charlar el rato para no penar Sirvan vino pa' de tribo me quiero machar Allá donde vivo existe el amor Nadie lo tiene lo que tengo yo Un rancho viejo lleno de recuerdos Allá yo he nacido como yo lo quiero Dale cuapa Cuando voy llegando me salen los perros Mi tata y mi mamá quisiera yo verlo Y esto en realidad ya no es un sueño Donde yo vivo el nuevo mille Cuando por la tarde me pongo a pensar Recuerdo a mi madre rumbeando al corra Solo por la noche busco compañía Tenerlo a mi tata que lindo sería Qué lindo recuerdo no puedo olvidar Árbol viejo y seco tu sombra me da Y eso en realidad ya no es un sueño Donde yo vivo el nuevo mille Donde yo vivo el nuevo mille Y eso en realidad ya no es un sueño Sigue la chacara del bote Panita, panita Estas son las costumbres de nuestros palos Dale Darío, querido Bien humilde mi rancho Sombrero de mi tor Bajo de un algarrobo Basta un redobón Aquí cantan charata Vigila el chacá Pon agua de cañada Me gusta más tía Se meterme en el monte A mi gusto enlazar Y tirar del coleto Mi lazo a temblar En quebracho Mi orgullo De estar donde estoy Como el mago No hay otro bien chateño Al mal tiempo Le canto pa' que lamentar A la razón del pobre Quien la ha de escuchar Nunca dejo mi poncho Por donde yo voy Es amigo y testigo De como yo soy De como yo soy Andarme en el monte A mi gusto enlazar Y tirar del coleto Mi lazo a temblar En quebracho mi orgullo De estar donde estoy Como el mago No hay otro bien chateño No hay otro bien chateño Una chacarerita más La gente que está sentada Me hace palmas El coro El coro de la gente dice Oh, 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 oh A ver Oh, 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 oh Una más, una más A ver Oh, 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 oh Chacarera chaqueña Sal del monte salteño El violín del pajarito Hace tiempo fue tu dueño Te cantaba el puestero Te lloraba la caja Yo sé el grito del achillero Sol curtido desde el alba En la fiesta chaqueña Mis abuelos te han visto Enredarse entre los dedos De algún viejo violinismo Contebrando a los tigres Soledad de misterio Andará toda la vida La carrera de chaqueño Nos vamos gente querida Un placer Como siempre Hacemos el coro Que dice así Todos juntos Oh, 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 oh Un deseo de la gente Una vez más A llegar a mi tierra Me estremezco de orgullo Cuando canto chacarera Vibran mi alma de coyullo Cuando canto chacarera Movite del monte De tu amor Sos camino Voy detrás de tu horizonte Dame un lugar en tu nido No derrame a los tigres Soledad de misterio Andará toda la vida La carrera de tu camino Muchísimas gracias Muchísimas gracias gente querida De corazón Gracias 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 gente querida Son terribles madrugadas Las que pasé sin voz Y tu foto aquí en mi almohada Duele Una luz en mi ventana Dice que amaneció Pero sigues tan presente Siempre Y no digas que se